Mira, hay alguien ahí Espera, un poquito más Y... Me tiro Oh, no se lo espera Dale ¡Es un Oskin! Oh, que rico ¿Para dónde crees? ¡Aaaaaaa! ¡Uuuh! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¿Qué pasa damas y putos? Hoy día les traigo un nuevo video Como podrán ver, tiene que ver con los nuevos globos del Fortnite Y... Bueno, yo sé que algunos deben ya estar aburridos a esta altura De tanto Fortnite, Fortnite, Fortnite Así que yo la semana pasada Subí un video random con memes Y parece que les gustó bastante Así que voy a intentar hacer Algo más o menos parecido a eso Y si no, esperenme hasta que salga el nuevo Smash Que esa va a ser mi nueva droga Y nada, espero disfruten el video Gracias por ver, los quiero Me acaricen la corneta por favor Oh, un oclobito, vamos a agarrarlo A ver, vamos a volar para ver si podemos ver gente Por la mierda ¡Basta! ¡Estoy intentando! Ya, agarramos suficientemente altura Y... ¡Fue por ti, bitch! ¡Fue por ti, bitch! Esperate, what? ¿Vos de dónde saliste? ¿Por qué? ¿Me arruinaste? ¡Mi momento! ¡Pedazo de mierda! Ya ¡Muere de una puta vez! ¡Ay! ¡No estuviste ni cerca, hijo! ¡Oh! Miren nuestra siguiente ¡Víctima! Según mis cálculos va a la zona corrupta... Vamos para allá ¡Uy! Hay otro más peleando con los zombies Es mi oportunidad perfecta ¡It's cancer time! Esperen, está demasiado concentrado Vamos a molestarlo un poquito ¡Imbécil! ¡Se está estudo! ¡Uy! Uno menos va a faltar otro ¡One shot, one kill! ¡It's haaaam new! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Bueno, la técnica está... Para no gastar tantos globos En... Tener... Eh... Cuatro globos Y... Ir flotando despacito Con paciencia Porque si pones cinco Te vas muy para arriba Y sí o sí Se van a reventar los globos Mira, ahí alguien O sea Vi... Un pedazo de obstrucción ¡Oh! Ahí está! Está... Saltando... ¡Puta madre! Es que estos globos vuelan... Por arriba nos hubieran... Como... Diagonal Dale, esta vez nos vamos a caer Con el... Con el paracaídas Porque mete mucho ruido Dale No, ahí esto Tiene... No tiene ni puta idea ¡No tiene ni puta idea! ¡Shit! Dale Un globito más ¡Oh! ¡Dale! ¡No se lo ve! ¡No, espera ahí! ¡No! ¡No! ¡Me trampa! ¡Ah! ¡Dale! ¡Oh! ¡Verdad! Si no lo hubiese... ¡Qué hijo de puta! La reacción del... No estuviste ni cerca hijo ¡Uh! Ahí hay alguien Dale Vamos a hacer lo de siempre Vamos a llegar al tope A agarrar lo máximo posible de vuelo Dale Vamos a tirarnos del árbol primero Para no hacer tanto ruido Después nos tiramos así nomás Oye 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 ¿Verdad? ¿Estás intentando escapar en los putos globos? Oye, encontramos otro al tiro Bien A este... Me da... Me da mucha paja descender Ya, así nomás Dale No se dan cuenta Ven, tica, mira Tiene skin de la llama Oye, tranquilo, tranquilo ¿Verdad? 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 Yo no quería, pero... El que ríe último ríe mejor ¿What? ¿Dónde? 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 Ejejeje... Ahí está mi proxy adictiva Puta, ya me vio ¡Ay! ¡Hay duro! ¡No! ¡Vuelve! ¡¿¡Ay! ¡Adió! ¡Adió! ¡Encudió el Belgrante! ¿Adió? ¿Adió? ¡Ahí apareció el que está persiguiendo! Vamos ¡Es que aproveché el momento! ¡WASOOON! ¡Oh bueno! ¡Ah, ¡el otro! ¡Uy! Me quedé al momento ¡Uy! ¡Uy! ¡Shhhhh! ¡Vamos por la quinta! ¡Vamos por la quinta kill! ¡No, me queda más globo! ¿Pero las juego? ¡Dale, que tengo las azucas! ¡W vostro patro! ¡Whael shot, 1 kill! ¿Sí? No... Esto es de los que... ¡Noooooo! Esto es de... Este es de los hijos de puta que tienen 500.000 materiales Viejo, ¿en serio te hayan intentado escapar de la puta moto? Como vean, alguien, detenga a este coreano culiado, ¿cuánto material tenis? Viejo, voy a entrar con todo, voy a entrar con todo ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Ay, fin! Bien merecido que te lo... No, y me bailo, y me bailo en la puta cara Y me baila en la puta... ¡Me mata y me baila en la puta cara! Bueno, ahora que aprendí que con el puto clic derecho se pueden soltar los globos Cosa que en miles de partidas anteriores usando este item no tenía puta idea que se hacía así Ahora sí voy a intentar ser más sigiloso y caer con los globos y no el paracaídas Ahora que sé manejarlo mejor ¡Oh! Y mira, ahí hay gente Está construyendo... ¿Va a pelear con alguien? ¡Roll! ¿Van a terminar los dos muertos antes que alcance a llegar? ¡Dale! Estoy llegando ¡YES! Ya, maté uno Bien, 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 bien ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy! ¡Estoy tan cerca! ¡WTF! ¿Van que estáis haciendo ahí? ¿Tomando tranquilamente? ¿Y tú creíste que voy a dejar vivo? ¿Ah? ¡Hijo ya! ¡Oh! ¡La construcción! ¡Supone que tenía que...! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me puedes dejar bailar? ¡Gracias! ¡Oye, oye, oye! ¡Te veo! ¡No te voy a esconder de la pelada suprema! ¡Oh! ¡Estamos llegando al fin! ¡No! ¡Fast as fuck boy! ¡No! ¡Dale! ¡Fast as fuck boy! A ver, está escond... ¡Ey! Dejó de los globos ¡Está puesta de ir a agarrar ese ídol! ¿Qué está ahí? Bien, bien, sabía, sabía ¿Puedo estar a ser codicioso? ¡No te vas a ser codicioso, pedazo de mierda! ¡No! ¡Alcanzó, moned! ¡Data! ¡Data! ¡Un hit! Bueno, mentí ¡A dos hits! ¡Dale! ¡Basta! ¡Por la construcción! ¡Poneda! ¡Bien! ¡Sigo vuelta! Ya, llevo la hora de ir al lugar favorito de todos los niños y los NOSKINS ¡Pisos picados! ¡Todavía que pisos picados no me voy a defraudar! ¡Vamos, vamos! No he visto todavía, creo Si no me estaría esperando ¡Uy! ¡Como todavía no he visto! ¡Uy! ¡No, me solté! ¡¿Por qué?! ¡Una puta, puta! ¡Me está disparando otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi vida! ¡Oh! ¡Mi plexo! ¡Dos mil años más tarde! ¡Uy! ¡Me quedan tres miserables globos! ¡Y no puedo con... ¡Ah! ¡No puedo subir a esta mierda! ¿Cómo? ¡No! ¡Caie! A ver si me voy a poder subir ¡Dale! ¡Ey! 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 ¡Tú tienes desde el principio! ¡Joder puta! ¡Joder puta! ¿No te gustó que... ¡Por tu culpa me quedaré la puta! ¡No te ruido! ¡Aaah! ¡What the fuck! ¿Con qué se digo como... ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Esperate! ¡Me están disparando una azúcar! ¿Dónde? ¿De verdad crees que me dan? ¡Aaah! ¡Ja ja ja! ¡Aaah! ¡One shot! ¡One kill! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Gracias hermano! ¡No skin! ¡Tu azúcar será... ¡Bien utilizada! ¡En un futuro! ¡No muy lejano! ¡Oh! ¡Por favor unos globos! ¡Por favor unos globos! ¡Oh! ¡Epic! ¡I love you so much! ¡Oh! ¡HELLO! ¡Epic! ¿What? ¡No! 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 ¡Globo! 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 ¡Te apuesto! ¡No! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Ya! ¡No importa! ¡Muento de jugársela! ¡Tengo una hora con la azúcar! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Que asqueroso este! ¡Ah! ¡Hierda! Todavía hay que ir al otro ¡Ah! ¡중 bio! ¡Ah! No! ¡No! No! ¡No! 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 ¡Neciércate la casa! ¡Es más! ¡No! ¡Medio! ¡Verdad! ¡No! ¡No! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ahhhh de dónde de dónde escuché un auto hay está ahí dale voy a intentar ser el GTA no es el gta no eaten możemy detectarlo por favor sígueme lo puedo prepararlo uy esa pismisura Dale Dale, llego ¡Aaah! ¡Estuviste a punto, pero ¡Oh, de estar de coraje en el culo! Sigueme en Twitch, sigueme en Twitch O te romperé el culo Sigueme en Twitch, sigueme en Twitch Sigueme, sigueme O te romperé el culo Es tu decisión No, no, no